Bueno, esta es una actividad más que forma parte de la militancia de los compañeros y compañeras que venimos hoy a compartir con los vecinos del lote 110, lote 111, el nivel Rivira. Pero aquí estando en este barrio podemos ver todas las obras que el gobierno de la provincia, el gobernador Infran, ha llevado adelante con la reubicación de todos estos dos barrios que antes estaban de una manera irregular y hoy tienen un lugar digno donde vivir, tienen un terreno cerrado perimetral, tienen energía eléctrica, agua potable, tienen, bueno, alegría a los chicos, nosotros estamos mal aquí porque estamos en una cancha de fútbol. Pero bueno, como les decía, hoy aquí tienen conectividad, internet, aquí pronto está inaugurarse un núcleo de acceso al conocimiento, está una escuela primaria en construcción, jardín de infantes, colegio secundario, un centro de salud. Eso significa que aquí está un Estado presente en lo institucional y también nosotros que formamos parte de ese proyecto político que conduce el gobernador Infran acompañamos aquí desde la militancia. La oposición en Formosa, si hay algo que se caracteriza, es por hablar. Ellos no son capaces de hacer ningún mate cocido, pero aquí en Formosa podemos traer aquí un aula móvil para que se dé capacitación en oficio, podemos hacer un curso de oficio en la casa de algún vecino o vecina, pero también en Formosa se crea una universidad provincial de Formosa, se crea el Instituto Politécnico en Formosa, se está por crear, ya está por comenzar la Universidad Tecnológica Nacional, que la oposición votó en contra, votó en contra también del presupuesto. Entonces, la oposición, como vos lo dijiste, habla. El modelo formoseño y el gobernador Infran dan respuesta con hechos y con acciones. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.